La pista no para, apenas comienza La pista no para, apenas comienza La pista no para, apenas comienza Con un buen diseño pa' portar en las gorritas Es lo que me han dicho que me miran las morritas Si ando aburrido me jaló pa' la playita Por él me ha mirado con cerveza o botellita La morra bailando me dijo que está loquita Sabe que está guapa y eso nadie se lo quita Retomar las bajosas tal vez en el verquita Yo se armó la fiesta y subir a la rolita Yo se armó la fiesta y subir a la rolita Yo se armó la fiesta y subir a la rolita La pista no para, apenas comienza Y tal vez le damos hasta que amanezca Pidiendo en busito a todas las princesas Si se acaba una, se va a otra botella La pista no para, apenas comienza Y tal vez le damos hasta que amanezca Pidiendo en busito a todas las princesas Si se acaba una, se va a otra botella Si se acaba una, se va a otra botella Viste hermosa, puro, irineo, flores Compa Axel Compa Huevo Los bajos del carro es lo que retomo ahorita Ahorita nos vamos derechito a la alberquita Ya bien locos todos, apenas va a dar la una Ya aquí nos quedamos en la hielera y heladas Ya aquí nos quedamos en la hielera y heladas Ya aquí nos quedamos en la hielera y heladas Por ahí me has mirado con cerveza, botellitas Dice en el morro de ayer y hasta viento sus rolitas Empezó de abajo y pues se la lleva ahorita La fiesta no para, apenas comienza Y tal vez le damos hasta que amanezca Pidiendo en busito a todas las princesas Si se acaba una, se va a otra botella Los bajos del carro es lo que retomo ahorita Ahorita nos vamos derechito a la alberquita Ya bien locos todos, apenas va a dar la una Ya aquí nos quedamos en la hielera y heladas Ya aquí nos quedamos en la hielera y heladas Ya aquí nos quedamos en la hielera y heladas